Hola, soy Anahit Calvellán y en este corto video les voy a enseñar cómo utilizar el iluminador o también llamado en inglés highlights. Solo voy a utilizar cuatro productos, dos brochas y dos productos y esto le da mucha vida a la piel. Hace que no se vea todo mate, sobre todo en sesiones de fotos se ve muy bonito. Entonces básicamente es estas zonas, como de contrary, pero es solo iluminación. Entonces espero que les sirva y aquí va el video. Primero voy a aplicar iluminador en crema de Urban Decay con la brocha AK06. En las zonas a iluminar voy a aplicar muy poquito producto. Viene siendo el lagrimal en los ojos para dar luz a la mirada. También arriba de la boca y en el mentón para poder dar el efecto de hacer la cara más larga. En la nariz, en la frente muy poquito para que no se vea muy brillosa. En los pómulos el punto exacto del iluminador es la intersección de las líneas de la nariz y donde termina la ceja. Voy a utilizar el iluminador en polvo de NARS y la brocha AK05 para sellar el iluminador en crema. Esta brocha es Duo Fibra y la pueden utilizar también para aplicar maquillaje líquido, blush o cualquier producto en crema o en polvo. Tenemos que difuminar lo que acabamos de aplicar con la misma brocha, nada más para que no se vea tan marcado. Bueno, para finalizar tengo que aplicar polvo transducido con la brocha AK01. Esta brocha es de fibras naturales, entonces nos va a dar una muy buena aplicación, muy natural en la cara. Aparte de que está súper suavecita. Y ya tenemos una cara iluminada que no se ve grasosa, pero sí se ve hidratada y con más vida. Bueno, espero que les haya gustado este video. Está muy cortito y muy sencillo. Yo les recomiendo que lo pongan en práctica. Cualquier duda, escríbanme. Y denle like, compartan. Aquí abajo está la descripción de los cuatro productos que usé. Y nos vemos en el próximo video. Bye.